Televidentes y seguidores de CDC Noticias, Valledupar, bienvenidos a un nuevo clip informativo. Hoy viernes 28 de agosto salen a Mercari a hacer otras diligencias las personas cuyas cédulas terminen en 6 y 7. Esto aplica hasta las 6 de la tarde para Valledupar. Y recuerda que a partir de las 6 de la tarde de hoy viernes continúa la ley seca y el toque de queda hasta las 4 de la mañana de este sábado. El Laboratorio de Salud Pública Departamental reportó en las últimas horas 560 nuevos casos de COVID-19 en el Cesar, de los cuales 468 pertenecen a Valledupar. A 9.330 asciende el número de personas que han contraído la enfermedad en el departamento. 4.190 pacientes se han recuperado. 4.788 se encuentran aislados en casa. 56 están hospitalizados en sala general. 62 permanecen en UCI y 234 han fallecido. Un auxiliar de enfermería identificada como Nancy Barón denunció al gerente del hospital de Tamalameque, Yuri Castro Zambrano, por acoso laboral luego que este se rehusara a cancelarle el salario. Igual ese señor tiene un comportamiento drástico a diario con todos los empleados de planta y de contrato. Es un ogro, no se le puede hablar, es un maltrato físico y verbal, tira puertas, echa a todo el mundo. En las últimas horas se fugó un preso de la estación de policía del Paso Cesar. Se trata de Armando José Beltrán Aguirre, sindicado del asesinato de Ana Gregoria Gutiérrez Díaz, de 79 años, conocida como Goyita, quien fue asesinada al interior de su vivienda en hechos ocurridos el pasado 9 de junio en la citada región. A la adulta mayor, además le robaron varios elementos de valor, por lo que al procesado le imputaron los delitos de homicidio agravado y hurto. Un juez de funciones de conocimiento condenó a 43 años de prisión a Gustavo Andrés Imanca Gómez, de 24 años, quien aceptó el crimen de una menor de 12 años en el corregimiento La Sierra, jurisdicción de Chiriguaná, quien desapareció el pasado 30 de abril y fue hallada sin vida el 2 de junio con una soga atada al cuello. Al procesado también le imputaron el delito de acceso carnal violento, pero no se allanó a esta acción punible. Con los testimonios de investigadores judiciales, avanzó la audiencia de juicio oral contra Jai de Racuña Barrios, sindicado del homicidio del médico pediatra Alberto Tico Aroca. Hallamos alrededor del cuerpo de vainillas que fueron numeradas posteriormente al número 1, que en este caso universalmente se conoce al cadáver. El juzgado segundo penal del circuito con funciones de conocimiento condenó a 20 años de prisión a José Cleto Chona Chona, de 70 años, por el delito de acceso carnal abusivo con menor de 14 años en concurso homogéneo y sucesivo. El adulto mayor fue el responsable de la violación de dos gemelas de 11 años en Valledupar. Un hombre de la tercera edad murió tras ser embestido por un camión en un sector de Aguachica. De acuerdo con las primeras versiones, Gustavo Paez Sarabia, de 64 años, decidió lanzarse al vehículo cuando caminaba sobre el andén. La gestora social de Pueblo Bello, Mariluz Carreño, agradeció a los adultos mayores que participaron del encuentro cultural e interactivo del Mes de la Persona Mayor. Felicitar a todas aquellas personas que participaron en el evento que promocionamos días anteriores por la emisora. Un evento donde promocionamos para que participaran nuestros adultos en canto, en poesía, en baile.